los medios occidentales mienten tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de desmintiendo la propaganda occidental hoy vengo a contaros algunos hechos muy interesantes que de hecho diría que suponen algún que otro cambio bastante relevante dentro de lo que es la operación militar especial de rusia en ucrania pero empecemos por el principio el otro día estuve leyendo yo los medios occidentales no os lo aconsejo leer es una absoluta maravilla pero leer medios occidentales pues no tanto y para no caer en brazos de esa propaganda occidental leer podría ser la solución sobre todo si se trata de leer libros sobre geopolítica pero liu y si no tengo tiempo de ir a la biblioteca ni tampoco de andar descargando me los libros de geopolítica uno a uno donde puede encontrar una importante cantidad de los mismos en un solo sitio muy fácil next story y yo tenemos la solución me encanta anunciaros que next story y yo volvemos a colaborar así que una vez más tenemos un regalo preparado especialmente para vosotros antes de nada que es next story es un servicio de suscripción de pago que nos da acceso a más de 30 mil títulos entre libros audiolibros y revistas o sea que eso de liu y si no tengo tiempo para sentarme a leer un libro ya tampoco es ninguna excusa para no aprender de geopolítica y además os he preparado una selección especial de mis libros favoritos dos de los cuales son de geopolítica y el tercero es aún más especial si cabe porque es el libro en el que se esperó george orwell para escribir su novela que todos conocemos y diría que reconocemos en el mundo y ahora vamos al regalo para recibir esos 45 días gratuitos en los cuales os da tiempo de sobra para leeros un par de libros de geopolítica por lo menos sólo tenéis que meter el código y 45 o acceder directamente a través del enlace que os dejo tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijado recordad liu 45 y lo más importante para no caer en manos de la propaganda occidental es absolutamente fundamental informarnos por nuestra cuenta o sea leer leer y una vez más leer dicho esto vamos a los hechos cuyo análisis diría que se les escapó por completo a los medios occidentales recientemente ucrania atacó el puente o bueno mejor dicho puentes porque son dos de chongar se trata de dos puentes que conectan lo que es la península de crimea con la región de gerson son puentes estratégicamente bastante importantes que fueron a todo esto atacados con los misiles storm shadow que ucrania prometió no utilizar contra rusia pero no estamos hablando de eso tenemos la foto de los acontecimientos o sea del resultado de aquel ataque una foto que nos dice muchísimo más que tan sólo enseñarnos un par de agujeros en los puentes pues para que veamos que efectivamente los misiles storm shadow suelen llegar a su objetivo vamos a analizar esta foto vamos a analizar el ataque en cuestión y vamos a ver cómo a veces pensando y analizando terminamos llegando a conclusiones absolutamente inesperadas qué es lo que nos diría al respecto la propaganda occidental tremendo éxito de ucrania los misiles occidentales llegan directamente a los puentes de chongar pero en realidad lo que estamos viendo en esta imagen es casi que todo lo contrario vamos paso por paso primer punto efectivamente vemos dos puentes con los daños que ocasionaron con esos misiles storm shadow y también vemos un tercer agujero de un tercer misil que no llegó a dar en el blanco quedémonos con esto porque vamos a volver a este hecho importantísimo en primer lugar y antes de nada los daños ocasionados por los storm shadow británicos en realidad no impedían la circulación de vehículos pero si lo hubieran hecho lo que vemos justo entre los puentes es un pontón es decir el suministro de las fuerzas armadas de rusia al otro lado de la península de crimea en ningún caso correría peligro y este pontón además se organizó en menos de una hora tiempo absolutamente récord lo cual nos dice hasta qué punto rusia está preparada para este tipo de ataques que algunas veces se hacen efectivamente inevitables ahora vamos a hacer un pequeño inciso y vamos a acordarnos de aquel momento en el cual un misil storm shadow fue trasladado por las fuerzas armadas de rusia directamente a rusia esto de hecho lo hablamos en un par de vídeos refiriéndonos también a los tanques leopard a esos vehículos blindados bretly que pues al final las fuerzas armadas de rusia se encontraban por el campo no en diferente tipo de condiciones entonces hablamos del hecho de que pues todo este armamento occidental sin duda alguna sería trasladado a centros de investigación en rusia donde sería pues valga la redundancia investigado sería testado y todo eso serviría para mejorar esta vez los equipos rusos en el caso de los bretly los leopard si se encontrasen en buenas condiciones para poder conducirlos que ya se han dado casos pues primero se harían todo tipo de pruebas para ver hasta qué punto aquí tipos de terreno aguantan para ver cuánto les dura realmente el combustible que se les echa para ver vamos la resistencia que tienen sobre el terreno y después una vez que los vehículos blindados en cuestión ya no den más de sí las demás pruebas irían pues sobre todo relacionados con los blindajes que tienen es decir se probarían diferentes tipos de armamento ruso para ver cuál es el que mejor funciona contra este tipo de vehículos blindados y claro tenemos por un lado el bretly por ejemplo que fue recientemente trasladado a rusia también hubo otro vehículo blindado sueco y entre ellos se encontraba un storm shadow británico por supuesto sería también pormenorizadamente estudiado y ahora volvemos a la foto en cuestión el agujero más importante el daño más importante en todos esos puentes en realidad no llegó a los mismos es precisamente ese agujerito que vemos entre ambos porque es tan importante el hecho de que haya fallado un storm shadow británico en primer lugar porque este sería el primer caso de que fallara o sea generalmente solían dar en el blanco hay un tipo de misiles rusia tiene los suyos occidente tiene los suyos que tienen una precisión absolutamente sin igual y sin embargo ahora el storm shadow no llegó al objetivo marcado y esto muy probablemente se deba a dos posibilidades la primera es que el misil pues no estaba muy allá lo cual sería ciertamente muy raro porque son misiles que en este tipo de cosas generalmente no fallan y la segunda posibilidad es que la guerra electrónica de rusia ha conseguido desviarlo de su objetivo lo cual obviamente tiene que ver con ese misil storm shadow que hace tan solo un mes o poco más de un mes fue trasladado a la federación de rusia para ser estudiado allí es decir todo apunta a que los especialistas en guerra electrónica de rusia han sabido llegar hasta los cegadillos o mejor dicho hasta el cerebro del misil en cuestión ver cómo actúa y sobre todo qué se puede hacer para neutralizarlo pero hay un hecho aún más importante que tiene que ver curiosamente con un misil que no aparece en la imagen uno que muy probablemente haya caído directamente al agua fue derribado según dice el ministerio de defensa de rusia por las fuerzas armadas de dicho país el ministerio de defensa de rusia habla en realidad de nueve misiles derribados dice que ucrania lanzó 12 en total nueve de los cuales fueron derribados por rusia y tres de los cuales pues ya los estamos viendo en la imagen que estamos analizando ahora mismo no sabemos si realmente fueron nueve los derribados o no pero por lo menos todo apunta a que había uno derribado y eso en realidad supone una victoria de rusia sin igual o sea ya fuera un solo misil o los nueve enteros el hecho de que rusia ahora tenga la capacidad de derribar los misiles storm shadow británicos supone pues casi que un antes y un después en el conflicto ucraniano en esa guerra de la otan contra rusia que se está llevando a cabo en suelo ucraniano y por qué pensamos que rusia derribó ese misil pues porque generalmente se suelen lanzar en parejas es muy raro que lleguen tan solo tres misiles storm shadow así que como mínimo muy probablemente fueran cuatro estamos viendo daños ocasionados por tres de ellos el cuarto ni está ni se le espera o sea que fue derribado por las fuerzas armadas de rusia supongo que comprendéis perfectamente porque los medios occidentales jamás analizarían esta imagen y tampoco pues os dirán nada al respecto ni de estos hechos ni de hechos similares pero lo cierto es que aquí ya hablamos de ello inicialmente esos leopard esos patriot todos esos vehículos blindados bretley incluso esos misiles storm shadow suponían como no sé una pequeña incertidumbre dentro del ejército ruso que va a pasar cómo vamos a actuar qué vamos a hacer pero al final conforme hemos visto ardiendo esos leopard y esos bretley y conforme ahora estamos viendo derribados esos storm shadow la incertidumbre de los soldados rusos está básicamente desapareciendo por momentos ya los han visto y saben que no son para tanto de hecho últimamente se han viralizado vídeos de algunos soldados rusos que están hablando precisamente de eso de que nos mandáis pues todo tipo de armamento que decís que es todopoderoso y al final aquí vuestros leopard arden como cerillas pero hasta ahora todavía quedaban pues algunas municiones no esos storm shadow por ejemplo que eran algo así como misiles absolutamente punteros que llegaban al objetivo sí o sí sin embargo ahora la situación ha cambiado bastante gracias a estos últimos avances del complejo industrial militar de rusia que se han producido a todo esto valga la redundancia gracias por un lado al ejército de ucrania y por otro a los constantes esfuerzos de los aliados de la otan que no paran de enviar su armamento a ucrania y por lo tanto que no paran de ponerlo directamente en manos de rusia rusia lo coge rusia lo agradece rusia lo estudia y gracias a eso rusia consigue importantes avances en el frente y es que donde antes veíamos misiles que llegaban sí o sí ahora lo que queda son misiles que llegan sí o no